Bueno, con relación a ese hecho que es de público conocimiento, le podemos contar que en ese mismo momento que ocurrió el suceso, procedimos a la detención de una de las personas integrantes del movimiento Juan Domingo Perón. Se secuestró también cuatro motocicletas que dejaron abandonadas allí integrantes de este movimiento social. Se tramitó una causa judicial con intervención del fiscal en turno por resistencia de atentado contra la autoridad, lesiones, daños, y bueno, en el transcurso de esa jornada y en la siguiente, luego se procede a la detención de otra persona más, un masculino mayor de edad, domiciliado en el barrio Raota. Y bueno, hoy lunes, a esta hora, horas 10 aproximadamente, restan detener dos personas más, que serían Marcos Cáceres y Martín Correa, también identificados como integrantes de este movimiento social, y que participaron de los sucesos que fueron de público conocimiento. También resta secuestrar el vehículo utilitario en el cual se movilizaban, y en el cual tenemos perfectamente identificado que transportaron los ladrillos, los palos con los que agredieron al personal policial, y dañaron todo el frente vidriado de las oficinas de desarrollo social de la provincia. Reitero, entonces, tenemos dos prófugos a esta hora, y resta el secuestro del vehículo utilitario. Ahora en más, nosotros como institución, no vamos a permitir más ninguna agresión hacia los funcionarios policiales, de ocurrir otra novedad con respecto a un hecho similar como el que sucedió, por supuesto, con intervención de la justicia, vamos a proceder a la detención, a efectuar los allanamientos necesarios para esclarecer debidamente estos hechos, y poner a disposición de la justicia a estas personas que, si bien uno justifica por allí el reclamo social, pero no justifica la agresión hacia los funcionarios policiales, ni el daño que se ocasionaron a las oficinas. Los vecinos reclamaban que, a raíz de que están estas oficinas en el lugar, siempre ocurren estos incidentes y tienen mucho miedo. Bueno, sí, la verdad que luego de esos sucesos, nos comunicaron que las oficinas que están allí de abordaje territorial se mudan a otro lugar, así que de ahora en más, ya creo que no vamos a tener incidentes en ese lugar, por lo menos.